El Hijo Pródigo Mira, ese es Jesús. Aquí en Cafarnaún ya todos lo consideran un maestro. Lo más importante es amar. El amor está por encima de todo. Amor es saber perdonar. Tener un gran corazón. Amar, amar. Ese lo soluciona todo con el amor. Y sin embargo es la ley lo que nos marca todo lo que hemos de hacer y cómo debemos comportarlo. Sí, porque con lo que él dice se confundirían justos y pecadores. Maestro, maestro, hay muchas formas de amar. Enséñanos a amar. Estamos aquí para escucharte. Está bien, está bien. Escuchadme. Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo pequeño fue al padre y le pidió la parte de la herencia que le correspondía. El padre lo pensó. Y luego dividió lo que tenía y entregó la parte que le correspondía a su hijo. El padre lloró viendo al hijo que se alejaba de su casa. Después el muchacho se fue con algunos amigos. Con todo este dinero nos divertiremos. Hay mucho, así que tardaremos bastante en gastarlo. No había día que no organizara algo nuevo para divertirse con los amigos. Y gastaba. Gastaba. Gastaba sin darse cuenta de que el dinero, con tantos amigos, dispuestos siempre a derrochar, se acabaría muy pronto. Quedó solo. Sin nada. Pidió limosna. Buscó entre la basura algo para comer. Pero un perro feroz le obligó a marcharse. Estaba hambriento. Y para poder comer tuvo que aceptar el trabajo de cuidar cerdos. Cuidar cerdos, marranos. Peor que un trabajo de esclavos. No lo resistiré. Iré a mi padre. Me arrodillaré delante de él. Lloraré. No le pediré nada. Solo le diré que soy un hijo indigno. Que no me reconozca como hijo. Que me contrate como el último de sus criados. Caminó día y noche. Pasó muchas dificultades. Repetía continuamente la misma frase. Padre. Señor. No soy digno de ti. No soy digno de ti. Después de varios días de camino, vio a lo lejos la casa de su padre. El anciano señor no había perdido la esperanza de volver a verlo. Apenas lo vio, echó a correr a su encuentro para abrazarlo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Rápido. Lavad y vestid a mi hijo. Matad al mejor ternero. Llamad a los músicos para hacer una gran fiesta. No me habéis oído. No tenéis por qué sorprenderos. Tengo en el corazón una gran alegría. Porque creía que mi hijo había muerto. Y sin embargo, ha vuelto a casa. El corazón del padre rebosa de amor por todos sus hijos. Disfruta porque el hijo ha comprendido su error. Y está sinceramente arrepentido del mal que ha hecho. Padre, toda esta fiesta para uno que te ha traicionado, que se ha marchado, que ha sido la vergüenza de la casa. Padre, yo te he servido fielmente desde hace muchos años. Desde siempre. Y nunca he tenido una fiesta así. ¿Por qué hacerla para mi hermano que te ha traicionado? Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y todo lo que es mío es tuyo. Teníamos que hacer una fiesta para él, porque le creía muerto, pero ha vuelto para quedarse siempre con nosotros. Aquel hijo se arrepintió, se arrodilló y le pidió perdón. Vuestro padre que está en el cielo perdonará a sus hijos que le han traicionado si le piden sinceramente perdón. El amor del padre perdonará siempre.